Que soy un diablo La quebrada tengo el color Es una marca yo soy Yo soy señor carnaval Vale la pena esta vida Porque otra no hay Yo soy señor carnaval Vamos todos a bailar Yo soy señor carnaval Vale la pena esta vida Porque otra no hay Yo soy señor carnaval Vamos todos a bailar Abrazo de carnaval Que soy el diablo De la amistad Que en cada esquina Me has de contar Vaya sabiendo mi dirección Ven por mamar que yo soy Yo soy señor carnaval Vale la pena esta vida Porque otra no hay Yo soy señor carnaval Vamos todos a bailar Yo soy señor carnaval Vale la pena esta vida Porque otra no hay Yo soy señor carnaval Vamos todos a bailar Yo soy señor carnaval Yo soy señor carnaval Vale la pena esta vida Porque otra no hay Yo soy señor carnaval Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Yo soy señor carnaval Yo soy señor carnaval Yo soy señor carnaval Gracias.